Empecemos con la tinta de mi sangre, compadre Guido Era un papel que deu una cesta revoguido Con estas letras dedicadas a mi madre Como estoy preso no tengo curma ni lápiz Por eso escribo con la tinta de mi sangre Tal vez partiste de ese mundo traicionero Por algo muy grave te he pedido visitarme Una cosa da valor a mi existencia Tu bendición que no te quiera de alcanzarme Hay gente buena que aunque pobre respetable Otros tan ricos que pueden comprar los bares No bendigo si les falta en este mundo La bendición y las caricias de una madre Como el destino de esta carta desconozco Tal vez jamás llegue a las manos de mi madre Te suplico me perdonen si no pierdo Me desconozco el apellido de mi padre Hay gente buena que aunque pobre respetable Hay gente buena que aunque pobre respetable Otros tan ricos que pueden comprar los bares Son bendigo si les falta en este mundo La bendición y las caricias de una madre Por eso es que te da miedo Si te loesan風 Necesitamente En el sitio Gracias.